Dos amigos, así presenta Merche su segundo single de su último trabajo más personal, Quiero Contarte. Un amor no correspondido que seguro más de uno se siente identificado con esta balada con la que Merche relata una historia de amor de tres. Llena de sensibilidad y emotividad, la gaditana vuelve a demostrar que es una de las mejores voces de nuestro país. Por ello, el artista recibirá el próximo 5 de marzo en Tenerife un nuevo premio cadenadial por su nuevo trabajo y su indudable trayectoria musical desde su debut discográfico en el 2002. Uno de los temas más coreados de su nueva gira de conciertos sea este Dos amigos y que recorrerá las principales ciudades españolas con sus próximas fechas. Hasta el momento en su tierra, Cádiz el 20 de febrero, Castel de Fels el 27, Bilbao el 13 de marzo y Gijón el 14. Merche continuará hasta finales de este 2015 con su gira de presentación con Quiero Contarte y con unas canciones que conectan con el público y las hacen suyas como esta historia real, Dos amigos. ¡Gracias!